Con el fin de que se vele por la educación en todos los rangos de edad, el diputado local por el PRI, Álvaro Moreira, realizó un exhorto a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para realizar la difusión necesaria y así, desde temprana edad, se contemple ingresar a los niños en la escuela de educación inicial. Es un tema que desde el 2019 ya entró dentro de la obligatoriedad, dentro del sistema escolarizado y no escolarizado, pero dentro de lo obligatorio para niños de 0 a 3 años, eso fue, la verdad es que es un tema vanguardista, es un logro importante, pero la cobertura ha sido prácticamente nula. Solamente el 2% de estos niños en el país están dentro de la educación inicial, o sea, hay más de 7 millones de niños y niñas de 0 a 3 años en el país y solamente aproximadamente 225 mil con datos de la matrícula de este año son los que están en un sistema de educación inicial, entonces le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación, pues que haga difusión de estos programas, que también tiene que meter recursos para fortalecer este sistema, que es muy importante, ahí es cuando los niños, las conexiones neuronales y todo se desarrollan más rápido, entonces no podemos dejar pasar esto, ya está dentro de la Ley General de Educación y ahora pues falta una respuesta del Estado mexicano. Panel AC13, informó Christopher Banegas. Para esto esético de crema que el Actista, lo des phải from par yht� de la naturaleza que hay más salud durante la NEW cosas, es un Estado de großartista, Gracias.